¡Ven! 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 ¡Ven a Riverbill! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a divertirte! ¡Ven a ser feliz! Mofri tiene sueño, Mofri se ha dormido Mofri tiene miedo, Mofri está escondido Ellos le persiguen, son sus enemigos ¡Vamos a ayudarle! ¡Todos sus amigos! ¡Todos sus amigos! ¡Ven! 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 ¡Ven a Riverbill! ¡Ven a divertirte! ¡Ven a ser feliz! Mofri tiene sueño, Mofri se ha dormido Mofri tiene miedo, Mofri está escondido Mofri está esperando, Mofri está contento ¡Ven! 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 ¡Ven Ven, 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 ven arriba a mí Ven a divertirte, ven a ser feliz Mofri tiene sueño, Mofri se ha dormido Mofri tiene miedo, Mofri está escondido Ellos le persiguen, son sus enemigos Vamos a ayudarle, todos sus amigos Ven, 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 ven arriba a mí Ven a divertirte, ven a ser feliz Mofri tiene sueño, Mofri se ha dormido Mofri tiene miedo, Mofri está escondido Mofri está esperando, Mofri está contento Quiere ser tu amigo y jugar contigo Ven, 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 ven a divertirte Ven a ser feliz, ven a ser feliz Ven a ser feliz, ven a ser feliz